Estamos en uno de los pueblos más cercanos de Bakhmut, la ciudad que está viviendo una de las batallas más complicadas en este momento de la guerra de Ucrania. Aquí en este pueblo se escuchan constantemente las explosiones de un lado y de otro, de hecho en este mismo pueblo vemos por todas partes militares y ya los civiles se han acostumbrado. A pesar de que han pedido a los civiles que abandonen, todavía hemos encontrado a civiles, sobre todo mayores, que dicen que prefieren no irse por diversas razones. En este punto de Chasitjar la gente viene a calentarse, a buscar algo de abrigo, a cargar sus teléfonos, a tomar un té caliente o a pasar un rato con alguno de sus vecinos. ¡Gracias!